Y ahora nata todo el fuego Yeah, Miss Games Yeah, free Je joue avec le feu, es marfumbre Me ont toque pour faire musical, je sais me a querer Choqué la nación, se danse les mazos Choqué la nación, se danse les mazos Mmm, daquilácea Que se danse les mazos Yeah, un tweet Yeah, un foco y maiza Yeah C'est parti boy Whatever Écoute ça, c'est le sapo Yeah 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 C'est le sapo Mmm, daquilácea Yeah T'a paru duzeno Yeah Yeah Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no El río es el paso, el apac Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Piemes Gangs Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!